La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a John Anderson Mejía González, quien al parecer hurtó y abusó sexualmente de una mujer de 20 años en un centro comercial en la capital huilense. Al acoger el material probatorio recaudado por la Fiscalía al hombre de 29 años, el juez le impuso medidas restrictivas de la libertad en centro carcelario, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado. Los hechos investigados sucedieron el pasado 29 de julio en un centro comercial ubicado en el barrio Ipanema de la ciudad de Neiva, a donde el imputado citó a una mujer de 20 años a quien le había pedido ingresar por una puerta de acceso restringida al público. Labores investigativas dan cuenta que allí, al parecer, la amenazó con un arma de fuego y la llevó a la fuerza a unas escaleras internas. Allí habría abusado sexualmente de ella. El hombre también le habría hurtado su celular y un dinero que llevaba. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.